Lo barato no te rinde y la calidad no te cuesta más. Autoservicio La Quinta. Fabra es uno de los hombres que valientemente se tiró a la Ciénaga San Silvestre para salvar a los jóvenes que se ahogaban en ese sector conocido como La Represa. Con todos los minutos de angustia que le tocó vivir cuando rescataba a uno de ellos, una joven de 16 años, mientras que su compañero no resistió y subvergió en este afluente. Estaba compartiendo con la familia un domingo normal, se me dio por mirar para allá, vi que un muchacho se lanzó, había una muchacha más adelante, se estaba abogando. La reacción mía fue tirarme, ayudar al muchacho, cansamos de llegar afortunadamente donde estaba la muchacha y pues la reacción de nosotros fue tratar de sacar a la muchacha. Nos cansamos en un momento con el compañero que estábamos allá, dijo que no podía más, la muchacha se hundió. Un momento volví a tomar aire, la muchacha salió, dijo que estaba embarazada y tomé la actitud de volverme por ella. Y nada, llegaron todos los compañeros más y pues con la ayuda de Dios las podemos lograr y sacarla de allá. Asimismo, dos hombres también lograron llegar al lugar hasta donde se encontraban, pero no pudieron hacer más. El joven de 20 años, identificado como Gerson David Liscano González, se encuentra desaparecido en las profundas aguas de la Ciénaga San Silvestre. Que hay tres muchachos hacia afuera y la mujer me dice, no, está enojando a la muchacha, entonces yo me doy cuenta que es que el otro muchacho, ambos se están enojando, entonces ella me dice, tírense, y yo arranco para allá, cuando estoy allá en el muchacho, el muchacho me sale, yo lo agarro y lo suspendo, y él me dice, no, no, ahí salva a la mujer mía que cuando yo ya no la sentí, yo hundí, cuando la arreglé, la puse por el pelo y yo la suspendí. Cuando yo la tengo así que, entonces yo le digo, pero ayúdame, ayúdame, nada, ya el muchacho ya se me había desplomado. Y yo no sé, por acá me apareció un pote, yo no sé quién lanzó ese pote por allá lejos y yo la monté en el pote y ahí llega hasta acá y él cogió al otro muchacho que también se está abogando y también lo jaló por allá. Según se pudo conocer, la joven de 16 años cuenta con dos meses de embarazo, donde pedía a sus rescatistas le salvaran la vida a ella y al hijo que llevaba en su vientre. Él necesitaba que la esposa se salvara, que así se muriera él, pero no importa, que la esposa se salvara. De todas maneras, pues, el compañero aquí alcanzó a agarrar a la muchacha, yo agarré al muchacho y el otro no lo pudimos agarrar y se nos soltó de las manos y se nos fue. Pero de todas maneras hicimos lo más que pudimos. No la dejara morir porque estaba embarazada, que lo hiciera por el bebé. Y yo le, no, pero tranquilízate, vamos para adelante. Hasta el lugar llegaron los organismos de socorro donde adelantan las labores de búsqueda para encontrar el cuerpo de Gerson Liscano. Gracias. Gracias.